estimados suscriptores y personas que ocasionalmente en mis vídeos hoy estamos en un nuevo destino y estamos en la ciudad de cartagena acabando de desembarcar en este vuelo 505 de la aerolínea avianca vamos a proceder hacia el interior del aeropuerto rafael núñez ciudad de cartagena tenemos las 9 y 24 de la mañana aterrizaje bueno aquí vamos a ingresar las instalaciones del aeropuerto como podemos observar aquí el desembarque de los aviones se hace no por la cabina móvil que llega hasta el avión sino que aquí se ha directamente se hace por escalera que llega a tierra la ciudad de cartagena está en el área de la ciudad y el centro de la ciudad Listo, aquí ya se percibe otra temperatura. En la parte de afuera el sol y el aire libre permiten apreciar el calor que hace, mientras que en esta parte que es la sala de entrega de equipajes y la sala de salida hacia la calle, aquí ya se percibe el aire acondicionado, entonces pues tenemos aquí un tanto más fresco. En todos mis viajes, los viajes que yo realizo, yo siempre ando lo más ligero posible, yo nunca manejo equipaje por bodega. Yo siempre cargo un maletíncito con la ropita apenas más que justa y eso me permite siempre desplazarme rápidamente en todas las instalaciones del aeropuerto, instalaciones de los hoteles, al momento de hacer los diferentes traslados, eso de verdad que permite una muy buena movilidad. Bueno, aquí ya llegamos a la parte de las afueras del aeropuerto Rafael Núñez. Ya acá afuera, como les decía, se siente ya nuevamente el calor. A esta hora de la mañana, pues a la hora que salió el vuelo, obviamente yo no tuve tiempo sino de esperar el transporte que me traía hasta el aeropuerto que presta los servicios para Cali, el aeropuerto internacional de Palma Seca. Y pues no hubo tiempo sino prácticamente de tomarme un tinto, motivo por el cual en este momento ya aquí tomo por esta calle hacia allá y buscamos un sitio donde poder desayunar. Ya vamos a hacer una toma, vamos a hacer una toma de acá afuera de lo que es el aeropuerto. Bueno, más adelante vuelvo.